Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y como ya sabéis en este canal nos gusta la gente encerrada Si Somos un canal en el que os hemos traído pues tanto gente en un telesilla, gente encerrada en su piso, en ataúdes o en sitios muy inverosibles Pero hoy, una de las dos películas que os traemos en el visto en gente encerrada de formas raras Se trata de un lugar que quizás es más cotidiano de lo que os imagináis Exacto, se trata de un cajero automático What? ¿Qué? La verdad que a mi con esta premisa y con esta idea priorita en original La verdad es que ya me tenía ganada la película, ya me apetecía verla y ya quería saber que les pasaba en ese cajero automático y como se quedaban encerrados ahí Antes de que se os irriten los pezones de tanto aplauso y alegría porque os traemos una película extraña Tengo que advertir que en esta sección os solemos traer un poco la morralla Un poco esas películas que vemos de añadido y que no podemos traer a ninguna otra sección O que se han quedado un poco ahí, ahí Que nos ha gustado, no, un poco a medias que no tenemos ni claro exactamente que ha pasado con estas películas Con esta peli ya os digo que os va a pasar de que os va a dar ganas de verla y os va a quitar las ganas de verla Ganas de verla y ganas de quitarla realmente Es una película llamada ATM, película del 2012 estadounidense, dirigida por David Brooks Un director que no es, por los portados que os pondré aquí veréis que no es un director que haya hecho muy buenas películas ni realmente muy conocidas En ese sentido no querréis verla Pero si os digo que el guionista es el de Buriet, es el de la gran película Encerrado Encerrado Encerrado, estoy yo con los encerramientos Enterrado, yo creo que ahí es donde gana un poco las ganas de saber que nos tratará en ATM Pero no nos engañemos porque por mucho que sea el mismo guionista al final En lo que es la historia, como está contada, como está narrada, principio, argumento y desenlace No tendrá nada que ver con la maravillosa Encerrado Decir que tenemos una autopsia a Buriet, vale, por si alguien quiere saber un poco más sobre esa película De esta no vamos a hacer spoilers, no os preocupéis de la siguiente Sí, vamos a hablar de ello, ¿de qué trata ATM? Bueno, pues ATM nos presenta a tres protagonistas principalmente, son compañeros de trabajo Y después de una cena y fiesta de empresa irán a un cajero automático y pues a sacar dinero ¿Qué pasa? Que desde ahí les acechará un asesino psicótico y no podrán salir Es una película que no quiere engañar a nadie Empezará con una pequeña historia para presentarte a los tres protagonistas Una historia bastante sencilla y tampoco diré cogida por los pelos Porque me resultó en mi caso, entre comillas, bastante natural Y que el guion sí que va forzado hacia ese cajero Pero sí que resulta una cosa entendible Cómo llegan a esa situación Exacto, la verdad que rápidamente es bastante frenética y trepidante la película Va bastante al grano, dura 80 minutos Y en 10 minutos prácticamente ya conoces cómo son los tres protagonistas Y qué relación tienen entre ellos En ese sentido anda bastante rápido Y creo que es una de las cosas favorables que tiene la película Luego, que te caigan mejor o peor los protagonistas Yo creo que hay opiniones para todos Exactamente A mí en principio no me cayeron mal De hecho las decisiones que toman en el cajero Y las motivaciones que tienen y cómo van reaccionando a medida que van teniendo problemas en la película Me pareció casi todas, por no decir todas, bastante comprensibles, coherentes Y que incluso hasta algunas de ellas yo también reaccionaría así Tengo que decir que esta película le viene que ni al pelo la frase aquella de En tiempos de guerra todo agujero es trinchera Porque es una película que aunque no te deje una venere al día siguiente Sí que es cierto que Oye, pues si estás dispuesto a verla a gusto La disfrutas en casi su totalidad Sí Porque dura solo 81 minutos Y realmente las ideas que te van mostrando son descabelladas Pero tienen su, ¿qué? Tienen su originalidad y tienen su gracia Quizás lo peor y lo mejor de la película, en mi caso, sea el villano Un villano que dentro de que a mí me gusta mucho como te lo presentan Sí que quiero decir que tiene, sin hacer spoilers no os preocupéis Un desarrollo que a mi gusto me faltó un poco más Me faltó conocer un poco más el desarrollo de ese villano de esta película Y que habrá gente que quizás le guste como está desarrollado Por eso digo que es un poco a gusto del espectáculo A mí me pasa como a ti Es un poco contradictoria la sensación que te da el antagonista Porque pasa de ser lo más atrayente casi toda la película Lo más misterioso, lo que te aporta realmente el thriller Porque estás todo el rato pensando si es una venganza Si tiene algo que ver Porque tiene a esos tres compañeros de trabajo ahí encerrados ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de ellos? ¿Es una venganza? ¿Tiene motivaciones personales? ¿Tiene algo que ver con el trabajo? ¿Es simplemente por placer? ¿Por diversión? ¿Les quiere robar? ¿Les quiere matar? Ese misterio que envuelve al villano para mí es lo más interesante de la película Pero sí que es verdad que cuando llega el final Esos últimos cinco minutos se siente muy precipitado Muy como ya tenía decidido qué final iba a hacer Y el relleno, o sea lo que es el resto de la película Me lo he ido inventando sobre la marcha Para que se ajuste a ese final que yo ya tenía decidido de antemano Eso es lo que yo sentí un poco en esta película Para mí otro acierto, vamos, incondicionalmente es la atmósfera Lo bien llevado que está tanto el entorno, el cajero automático Y todas las cosas que puedes hacer dentro de ese espacio Como la noche helada, gélida Que hace afuera en la calle Que también jugará un papel bastante importante A la hora de que puedan salir, puedan estar más rato fuera O el coche, donde tienen el coche aparcado Este trío de amigos Para mí todo eso está bastante bien llamado Entre comillas, dentro de que la película Pues es una película entretenida Para mí de sábado por la tarde Y que se puede disfrutar Pero que tampoco es el peliculón del fin de semana Así que dicho esto La próxima vez que vayáis a tomar unas cervezas Acordaros de ATM Acordaros de nosotros Y menos tarjeta de crédito Y más Johnny Exacto, acorda Johnny Cash Y moladeja la película No hagáis caso De ese amigo pesado Borracho Que os insiste en que le llevéis A un sitio para coger una hamburguesa A las 3 de la mañana Y tenéis que ir a sacar dinero No le hagáis caso Pero de los cajeros automáticos Pasamos a las alturas Fuimos advertidos por vosotros Esa forma de tratar La fascitis necrosante Que tenía Carl Andrews Era una pista Altitude La primera película Del director de Cabin Febber Pacien Ah Vale, vale Es que no sabía Digo Que está hilando Para introducir Este peliculón Que tiene que ver con Cabin Febber O sea que es el Es la primera película De ese director Este señor fue cuando Esto fue el principio De la embolia De lo que luego fue Su carrera filmográfica Bueno desde aquí tengo que decir Que ha ido a mejor Ha ido a mejor Ha ido a mejor Cosa que hay que destacar Y que es importante Sabiendo que luego los directores Nos ven los vídeos Señor Carl Andrews Yo que sepa que le respeto mucho Desde la lejanía Porque usted se encuentra En Canadá País del cual tengo muchas ganas De hacer un Cinco películas de terror Igual que hicimos Con Francia Ya os lo digo ya Y pero que en esta película Fue su ópera prima Se trata de Altitude Película del 2010 Que nos encontraremos esta vez Gente encerrada Un poco más arriba Esta vez Esta vez es un poco más típico Porque estos cinco amigos Están enterrados en un avión Nos presentarán a una chica Que es una piloto novata Que decidirá Pues montar a sus amigos En el avión Para llevárselos A un concierto Pues oye Una forma como otra cualquiera Pues de ir a un concierto Y de paso Pues practicar con una avioneta Que no sabes muy bien De donde la De donde ha sacado el permiso Para Para volar con ella Se dirigen al concierto Hasta que empezará A ir todo mal Porque una fuerza Sobrenatural Maligna Les acechará Me cago en la hostia Creo que hemos visto Varias películas Con avionetas No de aviones De avionetas La última fue la de nuestro amigo Daniel Radcliffe Nuestro amigo Carapanolo 2 En el cual lo bautizamos Un poco como Danny Maquetas Ya que esa película Tenía Una aventura En una avioneta Pues casi casi A la altura De altitud En este caso Yo de esa casi no me acuerdo Que nada me acuerdo Es lo mal Lo mal que estaba hecho El entorno Como se veía Que realmente la avioneta Estaba en un plano Que no era el cielo O sea que a veces Se veía superpuesta Y como el propio Daniel Tenía que moverse un poco Para simular las turbulencias En ese sentido Hasta esta película Está hasta un poquito mejor Hecho El tema de efectos Más que nada Porque todo lo que vemos A través de las ventanillas De la avioneta Es una nube negra Una nube negra Eterna Un nubarrón eterno Que jamás cambiará Así que En ese sentido Se curarán de espantos Los de la peli Y si no es un nubarrón negro Por darle un plot twist A lo que es el giro Del avión Será una nube blanca Porque lo que veremos También antes de que Mientras están Despegando Mientras esperan En el hangar Mientras No saben todavía Lo que les va a acechar Todo será Una pared blanca Es increíble De verdad Lo poco Lo poco avispados Que han tenido En esta película Para darle Joder Poder un croma Que se vea cielo Se vean nubecillas Pasando O algo Al menos Algo de suelo Porque es que realmente Lo que ves Es un montón de gente Encerrada En una maqueta De un avión En una especie De digamos De construcción Hecha mal Porque ya os digo Que hasta la avioneta Se ven mal Los botones Se ven random Y la piloto Nuestra amiga La piloto Una chica Que postulaba A Megan Fox En Transformers Pero se quedó En Altitude Pues que va dando Ordenes Parece En código militar Para que parezca Realmente ha estudiado Para ser Para que parezca Una experta Y para que parezca Que va controlando La situación Y que sabe muy bien Exactamente Lo que está manejando Pero que es Lo más atrayente De esta película Pues básicamente Eso es lo que contó En la sinopsis Que son amenazados Por una fuerza Sobrenatural maligna Y que pasa Que en las etiquetas Y en los géneros De esta película Y un poco También se intuía Por la portada Que os voy a dejar A Rotten por aquí La portada Era lo que llamaba La tienda Exacto Parecía que iba De monstruos De una especie De monstruo Que parece que les acechaba No sabemos de que forma Pero que les acechaba En el cielo Entonces Que queríamos ver Pues un poco Esa historia Que iba por ahí En realidad La sinopsis Es un engaño Y la portada también Porque en realidad Ese monstruo Bueno Apenas Apenas lo ves No se siente Que la película Trata sobre eso Porque lo que les pasa Es que Como un destino final Una tuerca O un tornillo O algo Se afloja Se mete En el hueco equivocado Que hace que El avión O la avioneta Se estropee Y empiece a fallar Eso coincidirá Con que se mete En una especie De tormenta De nubarrón eterno Y nunca saldrán de ahí Estarán horas Y horas ahí Desorientados En saber si están subiendo Si están bajando Si están yendo de frente Están yendo hacia las nubes O no Entonces básicamente Los 90 minutos Que dura esta película Será para eso Os digo que son 90 minutos De soportar a 5 personas Insoportables Pero insoportables Pero todos y cada uno De ellos No hay ninguno Que se salve O sea normalmente En una película Tienes Alguno que te suele caer Un poco menos mal En esta Realmente Los 5 Quieres que muera Entre terrible sufrimiento Si Y lo peor de todo Son los diálogos absurdos Pero tontos Y tontos Y que ya sabes Que van a decir O sea son tan básicos Los diálogos que te presentan Y los personajes Están tan poco desarrollados Tan superficiales Y son tan estereotipados Todo Que es que sabes exactamente Que se van a decir No hay ningún tipo De misterio No hay ningún tipo De empatía Al revés Hay sobre todo Hay unos personajes El rubito chulo El novio de la De la otra chica Que de verdad Quieres que lo maten Se pasa toda la película Bebiendo Diciendo chorralas Metiéndose con todo el mundo O sea no tienen un perfil Un perfil definido De personaje Ni que tienen que Que interpretar Que tienen que hacer Una de las cosas Que esta película Hace que sea pues Digna de estar hoy aquí Son los momentos heroicos Hay varios momentos Vamos a destripar Un poco la película Si de esta De esta si que vamos a hacer spoiler Ya os digo que si Si que no la recomendamos Pero vamos Ni de coña Unos lo llamaréis spoiler Otros lo llamaréis Salvaros la vida De verdad Esto es como hacer Haceros la maniobra Hemlich esta De La RCP Vale Pero de salvaros De ver una película Hay un momento De esta película Que por X o por Y Como decía ella Un destino final Hace un tornillo Haga que una de los Una de las aletas Del avión No pueda Se quede clavada Entonces no puedan descender Entonces a medida Que el avión asciende Por supuesto Cada vez hace más frío Se empieza a congelar El motor Y eso pues puede Deberse a Realmente A eso A que no pueden Controlar Digamos El avión No pueden controlar La altitud Vale Entonces Que deciden Que es la La gran idea Pues oye Yo soy escalador Soy una persona Que tiene Dedos muy fuertes Si supieras tú Que dedos fuertes Tengo Y esto lo dice Mirando a la novia Del rubito Ya os lo digo también Las relaciones También entre los personajes Son bastante Son bastante confusas Bastante también Cogidas con pintas Que la verdad Que molestan más Que otra cosa A mi me molestó Soberanamente Sobre todo Todos los personajes Así que nuestro Héroe escalador Decidirá tirarse Del avión El avión Recuerdo que está A una altura Que se están congelando Los motores Pero el decidirá Tirarse agarrado Con esa cuerda Con su amigo Puesto desde dentro Aguantándole Para darle una patada A la cola Y que funcione Ese timón El cual hace Que el avión Suba y baje Una escena Que ya os digo Que nos regalarán Bastante larga En la cual Será la primera vez Que veremos A Cthulhu O A Cthulhu Bueno Que veremos a Cthulhu Que veremos un tentáculo Que se intuye Que es ese El monstruo Que se supone Que vamos a ver Durante toda la película Entonces tú te quedas Como Ah vale Después de esta mierda De escena Heroica Tampoco creíble Porque de verdad Que es que es Va peor Esa escena Cuando se tira El amigo Ah vamos a Por fin Ver el monstruo Pues no Simplemente es un amago Y es lo máximo Que veremos Durante toda la película Lo único interesante Que puedo destacar Que yo ahí es verdad Que tuve un poco de esperanza Y dije Venga va Que llevamos media película Pero que ahora esto Va a ir bien Es cuando te presentan Un poco uno de los perfiles De los personajes Que hay en el avión Y es el personaje Del friki El novio De la piloto Que ya se ve Que le gustan mucho Los cómics Y que en un momento determinado De la peli Entiendes Que ese cómic Tiene algo que ver Y que él Tiene algo que ver Con ese monstruo Con lo que les está pasando Perdidos en la altitud Pero no También es un engaño De la película Para llevarte A una serie De tramas personales Donde se relacionará Al principio de la película Un accidente de avioneta De la madre De esta joven piloto Con los padres Y con el propio protagonista Friki Adicto a los cómics Una resolución Vamos Rebuscala Lo siguiente Para que al final Te quedes Con ganas De lo que has venido a ver Un poco de monstruo Un poco de fantasía Y un poco de cosas Sobrenaturales Decir a este personaje Al friki Lo llamaremos Ulises Por hacer un poco De homenaje A los parecidos Ya sabéis De esta película De Isaac Van Mexicana Que nos gustó Tanto Aquí ya tenéis Una pista Un poco De lo que implica Altitudes Con los parecidos Dicho esto Esta película Tiene momentos Es muy confuso En el sentido De que me has mostrado El monstruo Lo hemos visto Ellos lo han visto Pero pasaremos Otros 20 minutos Donde nadie Se preocupa Donde nadie ya Ya el avión Ya nadie Tiene que pilotarlo Porque le da Un ataque de ansiedad Y tiene que hablar Con su novio A otro Lo atarán Y lo dejarán La inconsciente Media película Es verdad Lo deciden atar Porque es un peligro Para él Y para los demás Perdona La que no sabe Pilotar el avión Eres tú O sea No sé Son decisiones Muy asuradas De toda la película Que no tienen Ningún tipo de sentido Y que encima De eso Pues no te llevan A ninguna conclusión Más o menos Normal Conversaciones del plan No podemos descender Porque quizá Hay una montaña Tras esas nubes Pero llevamos 40 minutos Ascendiendo O sea Hay conversaciones De verdad Que no llevan A ninguna absoluta parte Para llegar a ese final Un final Después de que hayan muerto La mayoría de los componentes Del avión La mayoría de los amigos De formas Heroicas O random De verdad Es muy absurda La forma de morir Llegaremos a la conclusión Cuando hemos descubierto Que nuestro amigo Ulises Tiene poderes telequinéticos Y que todo lo que él imagina Ocurre De verdad Hasta ahí hemos llegado Entonces nuestra protagonista Pero él se da cuenta Perdona Él se da cuenta También en ese momento Sí, sí, sí Claro No sabía nada En que su novia La piloto Nosotros como espectadores Nos damos cuenta De lo que pasa Él también es consciente En ese momento De su poder Así que encontraremos A Cthulhu Delante de esto Lo voy a poner Porque es impresionante Un Cthulhu gigantesco En medio de las nubes Ahí flotando De la nada El cual pues Nuestra piloto Pues en un En un momento De lucidez Decidirá besar A este chico El cual han tenido Algunos problemas Como novios Así que le besará Lo cual hará que se calme Y todo ocurra Y todo vuelva a la normalidad Y puedan empezar a descender Con ese sol radiante Y la radio vuelva A funcionar Pero ¿Qué ocurre aquí? Que hay otro giro Que la verdad Es que no me acuerdo Pero nuestro amigo No está contento Porque se da cuenta Que aunque le ha salvado la vida Aunque se han salvado De una muerte segura Contra un Calamar gigante Del espacio exterior Pues él cree que el beso No ha sido sincero Así que Todo esa alegría Esa luz solar Y todo vuelve a volverse Un nubarro negro Vuelve a aparecer el tentáculo Pero esta vez Encima nos cruzaremos Con ellos En el pasado Lo que hemos visto Al principio De la película Un flashback De como Una familia murió En el accidente De avioneta Pues parece que se han cruzado En el espacio Tiempo Y en ese momento Casi Se chocarán Contra ellos mismos Una bizarrada Una burrada Encima se permite En el lujo De meter ahí Una especie De mundo paralelo O de bucle temporal O sea Se permite en el lujo Por si no estuviera Mal guionizada Mal narrada Y mal presentada La película Se permite en el lujo De meter Semejante giro Tan arriesgado Y que tan poco sentido Da a la película Para después Acabarla con un desenlace Aún más flipado todavía Y es que han conseguido Volver años atrás Y atrás en el tiempo Y volver al momento Ese inicial Del accidente Donde ellos El friki Y la novia piloto Eran todavía niños Y no se supone Que ahí sus vidas Se cruzaron Y se fueron a la mierda Porque en ese accidente Murieron los padres De nuestro amigo friki De los cómics Y él estaba presente En ese accidente de avión Y la madre De nuestra piloto novata Era la piloto De esa avioneta Que tuvo el accidente Donde también murió Así que llegamos A ese punto Donde se supone Que ya todo es happy Todo es feliz Y no ocurrirá nada Porque ellos ya lo saben Y él lo ha resuelto Todo años atrás Exactamente Como han llegado A ese punto del tiempo Pues nada ha ocurrido Toda la película Ha sido un sueño De resines Así que esto ha sido Básicamente Esto ha sido Altitude De verdad Un visto en Gente cerrada De formas raras ATM Así que realmente yo Si que recomendaría Que la vierais Por lo menos Tiene un puntito ahí De misterio De thriller Tiene un amago Un intento de película Buena Que se queda en una película Correcta Una película bien Pero esta Esta es un despropósito Esta no merece la pena No merece la pena Verla por nada del mundo Porque realmente No da casi ni risa O sea Las cosas absurdas Que ves Inverosímiles No son No es gracioso Exacto No es gracioso No es una pérdida De tiempo de película 90 minutos viendo El póster de la película Os digo que es mejor Que los 90 minutos Viendo la película Sí, sí Así que como siempre Muchas gracias a todos Los que habéis llegado hasta aquí ¿Qué notas le ponemos Rotten Ya para acabar? A ATM Yo le he puesto Yo le he puesto Un 6 y medio 7 Me gustó en ese momento O sea cuando la vi Me llevé Muy buena impresión Dentro de que hubo muchas cosas Que no me gustaron Pero la idea Realmente yo la salvo Esta un 2 Esta de Altitude Un 2 absoluto Yo a la de ATM Me gustó bastante Sobre todo Todo el tema Del villano Y ese juego Del gato y el ratón Me parece muy original Que sea en un cajero automático Nunca lo había visto No Hubo unos cuantos sustos Y unas cuantas escenas Que me hicieron sufrir Con los personajes Así que yo le pondré Un 7 y medio A ATM Y a esta le pongo un 0 Porque es que Eso No salvo ni el monstruo Ni la ambientación Ni absolutamente nada No hay nada Porque le puedo dar Medio punto Así que un 0 patatero Así que como siempre Muchas gracias A los que habéis llegado hasta aquí A los Patreons A los nuevos subs Y a los de siempre A ti sin coper Y también agradeceros mucho Que nos estáis ayudando mucho Para poder comprar El portátil de nuevo Que ya sabéis Que en las vacaciones Tuvimos un percance Y poder grabar los vídeos Pues como lo hacíamos siempre Así que como siempre Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente A la gur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!